¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, en el día de hoy os traigo algo realmente interesante ya que como todos sabréis con la última actualización que recibimos en Fortnite el barco pirata se estuvo moviendo por el mapa, hasta tal punto de llegar hasta esta zona, el desierto aquí podemos ver como estaría flotando y de hecho seguramente en los próximos días y en las próximas semanas seguirá viajando, seguirá flotando por el resto del mapa pero algo interesante es que Fortnite en una de sus últimas historias o TikTok que ha subido podemos ver que muestra como el barco pirata estaría completamente cromado o sea, esto es realmente extraño, de hecho muy raro ya que pues el hecho de que Epic haya estado colocando en diferentes edificios estos globos hace pensar que quiere mantenerlos, que quiere que no se impregnen del cromo y no pues se corrompan pero el hecho de que en este TikTok podamos ver como pues aparece con ese cambio es bastante interesante, así que veremos de qué forma o cómo es que el barco que está flotando ahora acabará siendo cromado sin duda uno de los mayores secretos y misterios que podrían ser revelados la semana que viene con la nueva actualización cuéntame en los comentarios cómo crees que pues acabará llegando el cromo hasta el barco para saber pues qué opináis vosotros acerca de todo esto y no olvides dejar tu like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!